Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día miércoles 6 de julio de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día martes a 141 dólares con 41 centavos y una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas y objetivos en 143,35 y 144,95 a la baja, 139,90, 138,40 con una corta línea de tendencia alcista que le da marco a este movimiento con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día miércoles. El precio debe superar para confirmar dichas ganancias la zona de los máximos de la semana anterior en 143,35. En tanto, Amazon finalizó el día martes a 113 dólares con 40 centavos, tendencia que se perfila al alza en el gráfico de una hora con objetivos en 116,60, los máximos del día 24 de junio y 118,60. La baja 111,10, 109,15 con indicadores que también apuntan en dirección alcista para este día miércoles, aunque con algún nivel de sobrecompra todavía no muy marcado. En cuanto a Google, finalizó el día martes a 2.262 dólares con 83 centavos, una tendencia que también se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista tiene, justamente en el cierre del día, un 61,8% de la baja anterior, por encima de la cual se ubica 2.282 y 2.301 dólares, a la baja 2.238 y 2.217 dólares, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, anticipando una ganancia adicional del papel durante las próximas horas. Finalmente Tesla finalizó el día martes a 698 dólares con 23 centavos y la tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con objetivos entre 708,10, 722,95 y 735,50. La baja 688, 676 y 665 dólares de riesgos quedan los mínimos. El día martes en 648,90, había una fuerte caída el papel, los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día miércoles, anticipando justamente una ganancia adicional de la acción en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.